Vamos a continuar con un ejercicio sobre nuestras figuras rítmicas. Para este ejercicio vamos a necesitar ahora sí de nuestros dos palitos de madera, nuestras dos baquetas y alguna superficie donde golpear. Podemos golpearlo en nuestro bote, que en este caso yo lo voy a hacer así. Podemos golpearlo en nuestra cama, en algún cojín, en nuestras piernas, en donde podamos golpear va a ser muy necesario. Este ejercicio nos va a ayudar para tener la técnica, aprender a dividir, aprender a golpear nuestras figuras rítmicas y a coordinar nuestras dos manos. Entonces, vamos a empezar a tocar primero nuestra figura que es la negra, que recuerden que la deseamos con la sílaba ya. Vamos a empezar a alternar nuestras manos. Si eres diestro, vamos a empezar con nuestra mano derecha. Si eres zurdo, vamos a empezar con nuestra mano izquierda. Yo soy diestro, voy a empezar con mi mano derecha. Entonces va a ser siempre derecha, izquierda, derecha, izquierda, siempre va a ser derecha, izquierda. Muy bien. Entonces vamos a cantarlo y a tocarlo. La negra, que sería ya, vamos a hacerlo así. Es muy importante que ustedes toquen o les recomiendo que pongan su temporizador en su celular y que estén tocando unos tres o cuatro minutos sin parar. Siempre tocando ya, 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 sin parar durante esos tres o cuatro minutos. Después vamos a empezar a tocar nuestra figura que es Pepe. Recuerden que van a hacer dos golpes, un poquito más rápido que el ya. Entonces nuestra figura va a ser Pepe. Vamos a alternar igual nuestras manos. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Esto sonaría así. Tres, cuatro. Pepe, 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 pepepe, pepe, pepe. Sin parar los consecutivos, la corchea o el pepe. Pepe, 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 pepe. Y por último, vamos a tocar la semicorchea, que van a ser cuatro golpes más rápidos, con la sigla va de chocolate. Igual, vamos a tener nuestras manos derecha, izquierda, derecha, izquierda. Esto sonaría así. Tres, cuatro, chocolate, 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 chocolate. De la misma manera que en los otros ejercicios, es recomendable tocar durante tres o cuatro minutos sin parar, para ir adquiriendo la actividad, la técnica y la velocidad. Chocolate, chocolate. Una vez que ya hemos hecho estos ejercicios y ya estemos familiarizados con cada figura, vamos a juntar las figuras. Vamos a tocar cada figura ocho veces. Un tip muy importante para este paso. Vamos a aprendernos la división como si fuera una canción. Como si estuviéramos cantando una melodía. Por ejemplo, sería así. Ya, 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 ya. Y pepe, 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 pepe. Chocolate, 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 ya. Cada vez que cambiemos, vamos a ir cantando como una melodía para que se nos facilite ese trabajo de dividir el tiempo. Entonces, vamos a tocar ocho veces cada figura. Luego lo voy a tocar, vamos a repetir. Cada vez que terminamos de tocar el chocolate, volvemos a repetir otra vez en ya. Lo voy a repetir dos veces. Entonces, esto sonaría así. Uno, dos, tres, cuatro. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Y pepe, 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 pepe. Pepe, pe, pepe, 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 pepe. Chocolate, 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 ya, 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 ya ¡Chocolate! 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 ¡Ya! Recuerden también hacer este ejercicio juntos durante tres o cuatro minutos diarios. Gobierno de México